La fragilidad de Clark barra Superman, un tema interesante que emerge es la vulnerabilidad creciente de Clark. Su pérdida de fuerza y resistencia parece señalar una amenaza importante, tanto física como emocional. Clark ha sido siempre el pilar de estabilidad y fortaleza en la serie, por lo que verlo debilitado genera tensión. Esto puede ser interpretado como un símbolo de los cambios y retos en su vida personal, pero también abre la puerta a una narrativa más amplia sobre qué o quién está detrás de esta disminución de sus poderes. Es posible que algún enemigo esté afectándolo, o que sea consecuencia de una exposición prolongada a alguna amenaza, como kriptonita u otra fuerza externa. Jordan como él escucha clave, Jordan escucha información clave sobre Gretchen, lo que muestra su creciente relevancia en la trama. El hecho de que ahora se posicione como alguien que puede intervenir en los asuntos importantes del universo de Superman subraya su desarrollo como personaje, pero también introduce una dinámica interesante con su padre. El hecho de que Lloyd se haya interpuesto entre Jordan y Clark en un conflicto previo y ahora Jordan la perdone, muestra la evolución de sus relaciones familiares. El conflicto con Luthor y Cheryl Kimball, la revelación de que Gretchen es en realidad Cheryl Kimball y su relación con Luthor sugiere un conflicto subyacente más complejo. Cheryl está en una situación de doble agente, lo que siempre genera tensión en este tipo de historias. Su lealtad en duda crea una incógnita, ¿se volverá Cheryl contra Luthor o será un peón atrapado en el juego? La confrontación física con los secuaces de Luthor también destaca el poder que él sigue teniendo a pesar de no estar siempre presente en la narrativa. Es probable que Cheryl desempeñe un papel crucial en la caída o fortalecimiento del Luthor en episodios futuros. Las dudas de Chrissy y el desarrollo emocional de Kyle, la trama secundaria de la relación entre Kyle y Chrissy añade un respiro emocional al episodio, pero también explora los miedos y dudas comunes en las relaciones adultas. El temor de Chrissy sobre no conocer a Kyle completamente, y su madre interviniendo con preocupaciones sobre un posible matrimonio apresurado, aportan una dosis de realismo emocional que contrasta con las luchas superhumanas de los demás personajes. Esto también plantea una pregunta, las dudas de Chrissy son un presagio de que la relación con Kyle está condenada o es solo parte del drama previo a una resolución positiva. El regreso de Superman en los medios, la idea de que los medios empiecen a informar sobre el regreso de Superman sugiere que pronto podríamos ver una reacción masiva de la población y los villanos. En muchas historias de superhéroes, el regreso de un héroe tan prominente suele provocar una respuesta de los antagonistas que buscan ponerlo a prueba o destruir su imagen. Veremos una campaña de desprestigio contra Superman, o quizás alguna nueva amenaza que aproveche este resurgimiento público. Teorías y predicciones Una trama de debilitamiento prolongado para Superman, la pérdida de fuerza de Clark podría ser un arco extendido que lo obligue a delegar más responsabilidades en Jonathan y Jordan, sus hijos. Esto crearía un espacio para que estos personajes jóvenes se desarrollen más como héroes, y podría culminar en un enfrentamiento en el que Clark deba superar esta debilidad o descubrir la fuente de su malestar. Cheryl como agente doble y clave en la caída de Luthor, Cheryl Kimball puede ser el personaje clave que, al traicionar a Luthor, desmorone su organización desde dentro. Sin embargo, también existe la posibilidad de que ella no sobreviva o desaparezca, lo que dejaría un vacío de poder y añadiría un elemento de incertidumbre sobre la resolución del conflicto con Luthor. El desarrollo de Jordan como héroe en ascenso, Jordan, al recibir el traje de Jonathan, podría estar en camino de asumir un papel más activo como héroe. Si Clark sigue debilitándose, podría llegar el momento en que Jordan tenga que enfrentar su propio destino como defensor de Metrópolis o Smallville. Posible ruptura entre Kyle y Chrissy, las dudas de Chrissy sobre cuánto conoce a Kyle podrían ser indicativas de que su relación no está tan sólida como parecía. Si bien la posposición de la boda puede ser una señal de madurez y reflexión, también podría presagiar problemas mayores entre ellos que podrían terminar en una separación o una relación profundamente transformada. Conclusión. Este capítulo destaca por mezclar el drama personal con el conflicto heroico de manera eficaz. El debilitamiento de Superman, el dilema de Cheryl y el desarrollo de las relaciones de personajes secundarios como Kyle y Chrissy apuntan a que la serie busca explorar la complejidad emocional tanto como las grandes amenazas externas. Las relaciones familiares y románticas parecen estar en el centro de este episodio, pero el suspenso sobre el estado de Clark y el papel de Cheryl en la guerra contra Luthor mantienen la tensión en alto.